La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales no pueden ser rehén de nadie, ni mucho menos de intereses ajenos a este tema. Cuando me refiero que vamos a poner lupa, nos vamos a poner lupa a todos. No estamos para hacer ensayos, la sociedad está esperando más de nosotros allá afuera. La información que genera el Estado debe ser pública por siempre y por lo tanto debe pertenecer a la sociedad. Estoy convencido que con políticas de transparencia se puede prevenir el futuro y dejar un mundo más equitativo e igualitario. Por ello, celebro que los temas a reflexionar en este evento sean las políticas para la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. Y no podemos bajar la guardia en el cumplimiento de las funciones y mandatos constitucionales y legales que nos legitiman. Ese es el marco de referencia con el que abrimos el programa de la 17ª Semana Nacional de Transparencia. Por primera vez hoy, aquí, en el Estado de Zacatecas, iniciando este gran evento. Debemos seguir trabajando arduamente. Estamos obligados a poner en el centro de nuestras decisiones y resoluciones la protección y la debida aplicación de los derechos de las personas. Y desde Zacatecas les decimos, la transparencia y la rendición de cuentas es una realidad. Les deseamos que esta Semana Nacional de Transparencia nutra de muchísimas políticas públicas en todo el país, en todos los estados a nivel nacional, para que sigamos avanzando en este gran esfuerzo que muchas de todas de ustedes iniciaron. Como usted, doctora Julieta, recuerdo que usted es pionera de estos temas y que por eso la han llevado a la máxima tribuna de los temas de transparencia en el país, el INAI. Que sea por el bien de México y que sea por el bien de Zacatecas. Y como dice el lema del escudo de armas de nuestro Estado, el trabajo todo lo vence y en Zacatecas sabemos trabajar en bien de la comunidad, en bien de la sociedad, en bien del acceso y el derecho y acceso a la información y la protección de datos personales. Esta Semana Nacional de Transparencia es un buen momento para reflexionar sobre cómo el ejercicio del derecho de acceso a la información puede contribuir a superar a los grandes problemas de la humanidad. Y para hablar específicamente de la inclusión y de la igualdad en la era de la transparencia.